Se siente, se siente el poderío musical de Grupo, Encantos de Andaraes y La Bandurria ¡De Julio Ventura Arche! ¡Innovando! ¡Y que cante Anita Ventura! ¡La Sentimental! ¡De Congaya! ¡Vaya! ¡Ya! ¿Por qué me engañaste, amor mentiroso? Por tus mentiras ahora estoy llorando Días y noches solo pienso en ti Tomando más licor yo te olvidaré ¿Por qué me engañaste, amor mentiroso? Por tus mentiras ahora estoy llorando Días y noches solo pienso en ti Tomando más licor yo te olvidaré ¡Ay, ay, ay! ¿Quién te habrá engañado? ¿Dónde estará ese amor mentiroso? ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Cómo sufren! ¡Cómo lloran! ¡Por nosotros! ¡No! ¡Sí o no Julio! ¡Esa Bandurria pues, hombre! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Así! 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 ¡Cómo hice! Licor amargo, yo quiero tomar Licor amargo, tráiganme por favor En las cantinas, yo voy a tomar En los pares, yo te olvidaré Licor amargo, yo quiero tomar Licor amargo, tráiganme por favor En las cantinas, yo voy a tomar En los pares, yo te olvidaré Licor amargo, quiero tomar Licor amargo, tráiganme En las cantinas, yo voy a tomar En los pares, yo te olvidaré Licor amargo, quiero tomar Licor amargo, tráiganme En las cantinas, yo voy a tomar En los pares, yo te olvidaré Yo no creo que me puedas olvidar Tomando una cervecita Lo dudo, después de lo que hicimos chiquita Se baila, se goza, se goza, se baila Se pasea, se pasea, se pasea Para las familias Licor, Lichona, Caife, Mendura Familia San Matierra, Familia Gala Por San Miguel, Congaia Esta bandurria, esta bandurria Julio, 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 Julio Ventura Nos podemos parar